Muchas bendiciones, les saluda el apóstol Wanda Rolón y estamos aquí de camino a la casa del señor Pastor Salude. Dios le bendiga. Y este es el día que hizo el Señor, este es un día para honrar a nuestro Padre Celestial. Este es un día para declarar su grandeza y su poder. Hoy lo vamos a transmitir en vivo desde el templo, la senda antigua y a todas las ovejas preciosas y bellas. Les invito porque ya Dios mediante, el próximo domingo estaremos en la casa del señor con todos los protocolos y todos los protocolos. Así es que estamos aquí, ya llegamos a la casa. Te invito porque a las 11 de la mañana en punto, mire qué bonito, llegamos a la casa del señor. Definitivos de Dios son reales y Dios dice que me honres y yo te voy a llenar los graneros y te voy a llenar los lagares. Si haces de otra manera, no hay garantía de cielos abiertos. Eso lo dice la palabra y yo te invito para que le honren. Ya aquí Dios te bendiga, mi amor. Y le tenemos noticias muy agradables esta semana. Así que prepárese de poderles bendecir. Así que ya llegamos. Les amo y hoy pendiente a la oración. Mire, así entramos al templo. Llegó el doctor, va a operar. Va a operar. Gloria a Dios. Estaremos orando por ti, estaremos clamando a Dios por ti. Siento una unción muy particular en este día, pendiente al mensaje del señor, que son directrices que Dios da. Y como es una plataforma no solo a nuestra preciosa y amada iglesia, a quien amo y extraño y hemos llorado y hemos gemido, pero ya, por la noche será el lloro y por la mañana viene el gozo. Así que les amamos y recuerde, Proverbios 3.9. No se olvide que hay una palabra de Dios que promete y cuando Dios promete, Él cumple. Te bendigo.